Necesitamos un trailer de la temporada 2, de esta mierda Vanos arriba ya ¡Gilipollos o qué?! ¡Gracita! ¡Sergio Molina va a cambiarme! ¡¿Oyes?! Sergio Molina, el terror de las minas Que soy un tipo peligroso, ¿eh? Escúchame este nombre, Sergio Molina Cuidado con el amigo, ¿eh? ¿El bobo o qué? Al cano ese le quedan los putos días Contarse la ciudad No me gustaría perder el contacto contigo, en verdad Mucho cuidado conmigo, ¿eh? Si vas a oír mucho de mí, ¿eh? Soy Sergio Molina El futuro capo de la ciudad de México Que tenga mucho cuidado conmigo, ¿eh, gente? Acabo de vender más de 300 cantos Bájate ahora ¿Oyes eso? Voy, 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 voy Voy, 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 voy Eh, hijo de puta, silencio No Son las mujeres llamándome Pues si se fuercen las cosas ¡Pum, pum! No, a ver quién te sacó de la calle, no te jode No me podrás llevar caraje Eh, sí, claro Por 100 dólares le llevo donde quiera No me lo podría dejar en 200, hombre, que ando mal No me vuelves a dar sopas Vas a salir por patas, ¿vale? Supita de cangrejo, ¿eh? Por lo que me gusta a mí el cangrejo Por lo que me gusta a mí el cangrejo Que buena Hostia, ¿qué es esto? Dios mío, Sergio, te quiero Escúchame un momento ¿Tú sabes lo que acaba de hacer, desgraciado? Puto sapo de miedo, ¿no? Igual un día le llegó un regalito a usted, así que... Tenga cuidado Igual acabamos como la última vez, ¿de acuerdo? ¡Eh, cuidado! ¡Que están disparando! ¡Párate, párate! ¡Pero es tonto! ¡Aaah! Aléjate Toma aquí otro, no mames No te van a pegar una paliza, te van a matar Espera, espera, espera ¡Aaah! Voy a ser tu puta soldera Mira, te estoy imitando Soy una rata ¿Qué? Voy a ser tu puedes Y Gracias por ver el video.